El amor de mi vida Cholita del alma mía, me grita, quisiera enamorarte Cholita del alma mía, me grita, quisiera enamorarte Entregarte todo mi amor, me grita, con todo mi sentimiento Entregarte todo mi amor, me grita, con todo mi sentimiento Bailadita Desde el día que yo te vine grita, me enamoré locamente Desde el día que yo te vine grita, me enamoré locamente Solo pienso en tu amor, me grita, me muero por ti, mi vida Solo pienso en tu amor, me grita, me muero por ti, mi vida Ay, 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 ay Prometo que eres de amarte en negrita Hasta la hora de mi muerte Prometo quererte, amarte en negrita Hasta la hora de mi muerte Porque contigo conocí negrita El amor que nunca sentí, porque contigo conocí negrita El amor que nunca sentí, tocadita Yo no voy a dejar de ver si no el hordes